No intenta criticar Nueva York, a P. Eduardo Cabra lanzó ayer su primer álbum Post Calle 13 como parte de su nuevo proyecto Trending Tropics. Y aunque el disco habla fuertemente sobre nuestra dependencia a la tecnología, el músico quiere dejar algo en claro. No busca juzgar a nadie. Esto es bien importante y por eso hago tanto énfasis. Presenta temas, cosas que uno ve o también uno lee por el internet. No lo critica, explica Cabra, también conocido como visitante. Trending Tropics, explica, es un taller de producción que creó con el cantante y compositor dominicano Vicente García, cuyo álbum Alamar produjo, en el que invitan a distintos cantantes a colaborar. Su primer disco que lleva el mismo nombre del proyecto, está integrado por 10 canciones que incluyen el sencillo Lintel Ne, con Wiso G, así como Silicon Olof, Annotty You, Reason's To Fight, Ziggy Marley, y La Enfermedad, Liz Aumet, entre otros. Todas las temáticas de estas canciones van por la misma línea. Lo que más o menos trata de presentar el proyecto de Trending Tropics es nuestra relación actual con la tecnología en diferentes facetas, está el amor, está lo social. En el internet era el tema apocalíptico, ya era el final. En el puente de esa canción hay un ser que enfrenta al internet y le dice, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? Entre las que considera más fuertes menciona, aparte del internet, Silicon Olof, sobre una persona que quiere compartir su vida con una muñeca de silicona, The Farm, sobre la venta de leaks y views, para sentirse uno querido y triunfar en la vida, y La Muerte de la Muerte con Rick Seor y H.P.J. Sinsuela, sobre los avances de la ciencia para buscar la inmortalidad. Como músico, admite que la tecnología le ha ayudado a resolver desafíos como el que presentó este disco el tener que trabajar con muchos de los invitados a distancia. Poder colaborar con gente es más fácil, aunque él es más old school, prefiere trabajar con los demás en la misma habitación. Dentro de nuestro entorno y la vida que nosotros tenemos dentro del estudio de grabación también, la tecnología juega un papel fundamental en la manera de hacer música y en la manera de comunicarnos. Cabra se disponía a viajar ayer a España, donde él y García presentarán Trending Tropics en un par de conciertos, el 22 de octubre en Madrid y el 24 en Barcelona, acompañados por varios músicos y una especie de robot en el escenario. Una pieza de arte con movimiento creada por el artista plástico puertorriqueño Jesús Gómez con la ayuda de otros colegas boricuas, que va a representar a cada uno de los colaboradores del disco. El ganador de 26 Latin Grammy, un récord que mantiene con su medio hermano René Pérez, la otra mitad de calle 13, competirá por otros tres gramófonos dorados en noviembre próximo, álbum, del año y grabación del año, por la producción de Encanto Tropical y Bailar Contigo de Mosier Periné, respectivamente, ya productor del año, un trofeo que ya obtuvo en el 2017. A mí todo lo de las premiaciones me dan un poquito cómodé, ¿cómo decirte? Uno se pone contento pero igual no sé, con tanta música chévere en el mundo pues me da un poquito de cosa, dijo el artista con humildad. Es que reconozco que hay muchas cosas nídidas pasando en la música. ¡Gracias!